Por eso, tiene que haber 20 paquetes para que te olvides uno. Se lo vio olvidado en el placar del baño. Y lo encontraron los vigilantes... Y esa es la impunidad, no me importa nada, por eso lo pongo en el placar del baño. También en este programa así especial, hablando de lo que es la Argentina, acordémonos de Muñoz, el balijero de Néstor, que cruzaba con la balija. Vos sabés qué, el grave problema, en la época de Menem, yo no sé si es verdad o mentira, pero lo voy a contar. A un alto funcionario de Menem le llevan un Mercedes a Carlito Castañolo, un amigo mío. Una Coupé Mercedes Blanca, se compró el tipo. Y se la dejó en el garage porque no la podía mostrar. Este tipo salía como una famosa actriz. Entonces era la amante. Entonces un día le dice, tráeme la Coupé al campo, ahí por Luján, que no era moneta. Le lleva la Coupé y se bajaba un paquete que había en el baúl de atrás. Tenían un millón de dólares envueltos en papel de diario. Entonces, cuando nosotros hicimos la campaña con Alfonsín, esta es una historia sabrosa. Nos reunimos en el Congreso y Moro cayó con un Falcon que había sido de la pesada, que todavía se usaban los Falcon verdes para la campaña, todavía habían quedado dando vueltas. Con un millón de dólares envueltos en papel madera, le dijo a uno de los pibes, andá, buscame un millón de dólares que nos dieron para la campaña, envueltos en papel madera en el baúl. En la política se manejan una fortuna incalculable. Pero no hablamos de dos millones de dólares, ni tres ni cinco. Hablamos de mil millones, dos mil millones, setenta mil millones. Entonces, cuando acá dicen, le encontraron a Florencia Kirchner seis millones, pero boludo, eso se lo trajo el ratón, pero es por los dos dientes paletas que tiene adelante. La cantidad de guita que hay enterrada y guardada, y que se han afanado. Por eso a mí, mi indignación con este país, donde uno está más allá del bien y del mal, y no sé si ustedes me siguen, y si no, tampoco es obligación, es que la gente, es lo mismo que pasa con Natalia Jair. Nosotros vemos una loca corriendo por tribunales, como vemos a un pelotudo disfrazado de tortuga ninja en tribunales, y decimos, irá a preso, y por atrás te pasan los camiones con el afano, y por atrás pasan los pedófilos con los pibes, y por atrás te pasa todo, y te hacen como el tiro, gritan acá, pero los huevos están en otro lado. Entonces, no se dejen engañar. Chicos, y además, cuando usted discute la caja fuerte de Florcita, es una huevada al lado de la fortuna, en millones de pesos les han afanado, del erario público, desde Alfonsín para acá. Y para no herir susceptibilidad, te digo, desde Alfonsín para acá. Se han, yo tengo gente conocida, que no van a pasar hambre, ni ellos, ni los hijos de ellos, ni los hijos de los hijos de ellos. Un 4 de copa que tiene 200 palos verdes, lo encontrarán, pero encima no te asombra, porque vos decís, este tipo es de 200 millones de dólares. Dice, y el otro 1.500 tiene. No, y el otro, que estaba con el tema del este, el otro de Manuel, 400 palos verdes tienen uno, vivo, más todas las propiedades que tiene. Porque me decían, pobre, está deprimido. Y dice, mirá, con 400 palos vivos, más de 200 propiedades, y dice que está deprimido, pesa 200 kilos, no sabe qué hacer con su vida. Vos me entendés lo que te estoy hablando, y un pueblo muerto de hambre abajo. Esto es el Imperio Romano, esta es la guillotina de Francia, de la Revolución de Francia. Fue eso cuando hablan de la izquierda, estos imbéciles que van con la bandera roja, cuando hablan de la izquierda, y le... Bueno, investiguen eso, investiguen eso, no corten la ruta a Mar del Plata, que ahí no va, ahí no pasan los ricos, los ricos pasan por avión. Hace el cálculo de cuánta guita se fue durante, qué sé yo, 20 años, ponele, o 30, si querés. 35. En planes sociales, más lo que se afanaron. Bueno, mira si no pudieron haber dado laburo. Pero no tiene nada que ver. Hicieron un blanqueo. Fue el blanqueo más importante en la historia del mundo, por cantidad de habitantes que tenemos nosotros. ¿Sabés por qué? Ni ellos, ni este gobierno, pensaba que iban a blanquear 120 mil millones de dólares. Pensaban con 30 mil, daban la vuelta olímpica en la cancha de River, y blanquearon 120 mil. Y dicen que es la mitad de lo que tendría que haber. Así que imagínate lo que se me llevaron. No me gusta que me tomen de boludo. La vez pasada vino el pibe Celasco, y me dijo, tengo la documentación contra Susana de La Plata, que están hablando, que yo me quedé, después te la traigo. No me la trajo. No me hagas poner la cara al pedo, pibe. Si la tenés, traela, y si no, tengo que pedir disculpas, porque me hiciste mentir. Así que Celasco, tráeme la documentación, porque yo no hablo al pedo, no defiendo a nadie al pedo, si no tengo los papeles, por más amigo que sea. Está bien. Sí. No, te estaba comentando que, además, permanentemente, ¿por qué tuvo tanto éxito el blanqueo? Todo el día, che, pero ¿por qué? Porque no habría obligación de traerla. Vos podías blanquearla y dejarla donde está, en Linsenstein, en la Bahama, donde sea. Entonces, vos blanqueás, una vez que blanqueás, pagás impuestos ahora. Ahora pagás impuestos, pero no la traen. ¿Sabés por qué? Porque, después de tantos años, Argentina, desde el punto de vista económico, tiene prontuario, y no currículum. Se quedaron con la guita, que el corralito, que el corralón, que el cepo, que te le pongo el cepo, que te saco, que 15 tipos de dólar, que 20 tipos de monedas. Llega un momento que el tipo, ¿qué la voy a traer? Esperá. Primero quiero ver si te va a ir. Lo dijo Aranguren. Claro. Si un ministro te dice, yo la guita no la traigo, hasta que esto no vaya seguro, ¿qué confianza podés tener? ¿Qué confianza podés tener vos en poner un mango? Olvidate. Bueno, ven en los teléfonos. Sí, 11-5500-0700.